Por las noches, cuando la tarea de la universidad se desvanece y la tranquilidad se apodera de mi pequeño refugio, me sumerjo en un mundo aparte. Acomodo mis apuntes, cierro los libros y dejo que la música se convierta en mi compañera más fiel. Con los audífonos bien puestos, me sumerjo en melodías que me transportan lejos, muy lejos de aquí. Es mi escape, mi momento de paz en medio del caos cotidiano. Pero incluso en este santuario personal, no puedo escapar del susurro constante que se filtra desde la habitación contigo, el cuarto de mi madre y mi padrastro. Es un murmullo que no puedo evitar, un ruido que no debería pertenecer a mi mundo. Son ellos, mi madre y su marido de turno entregados al éxtasis de la pasión nocturna. Sus risas se mezclan con susurros y gemidos, creando una sinfonía de intimidad que nunca he pedido escuchar, pero que no puedo evitar. Intento concentrarme en la música, ahogando sus sonidos con cada nota, pero siempre se cuelan entre las rendijas de mis pensamientos. Cada noche, como un ritual incómodo, debo soportar la banda sonora de su amor, mientras intento dormir. A veces me pregunto si son conscientes de la incomodidad que generan en mí. Si saben que sus risas llenan mi habitación de un aire denso, cargado de una tensión que no puedo explicar. A veces, en medio de la oscuridad, me retuerzo solo de imaginar sus caricias, sus suspiros y sus teamos susurrados en la penumbra. Es un juego peligroso, este de compartir las paredes con los secretos de mi madre y su marido. Un juego en el que me veo atrapada noche tras noche, mientras sus pasiones se desbordan y yo intento mantenerme a flote en un mar de confusión y deseo no correspondido. Quizás algún día, me decía a mí misma, cuando encuentre el valor suficiente, los confronte con palabras. O tal vez simplemente me resignaré a vivir entre los ecos de su amor, tratando de encontrar mi propia melodía en medio de tanto ruido ajeno. Por ahora, solo me queda volver a sumergirme en la música, esperando que esta vez sea suficiente para ahogar los susurros de la habitación contigua. Pero anoche, el sueño me envolvió como un suave abrazo, arrastrándome hacia la oscuridad reconfortante de mis sueños. Sin embargo, el frío insidioso de la madrugada se infiltró en mi habitación, perturbando mi descanso. Me acurruqué bajo las sábanas, buscando refugio del gélido filo que se colaba por las rendijas de la ventana. Fue entonces cuando escuché movimientos sutiles, apenas perceptibles, resonando en la quietud de la noche. Alguien intentaba entrar, manipulando con delicadeza la manija de la puerta. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y una sensación de inquietud se apoderó de mí. Tapé mi rostro con las sábanas y con los ojos abiertos de par en par aguardé en silencio, preguntándome quién podría ser y qué pretendía. El chirrido apenas audible de la puerta al ceder bajo la presión me alertó aún más. Un rayo de luz del pasillo se filtró en mi habitación, iluminando débilmente la penumbra. Bajo la fina tela de las sábanas, pude distinguir la sombra de una figura moviéndose con sigilo hacia mi cama. Un escalofrío recorrió mi espalda, mientras observaba con cautela. Entonces, como si de repente cobrara vida me moví ligeramente, simulando un cambio de posición en mi sueño. No abrí del todo los ojos, pero fue suficiente para percibir la silueta de mi padrastro parado junto a mí, tan sorprendida estaba yo, que me pregunté. ¿Qué hacía él allí, en medio de la noche, y en mi habitación? Con un gesto fingido de despertar, extendí la mano para tocarlo, alertándolo inadvertidamente de mi conciencia. Sin decir una palabra, vi cómo retrocedía precipitadamente, como si temiera ser descubierto. Salió de mi habitación sin cerrar la puerta atrás de sí, dejándome sumida en la perplejidad y el desconcierto. Nunca antes había experimentado algo así, y mi mente se llenó de preguntas sin respuesta. ¿Qué motivo llevó a mi padrastro a entrar en mi habitación en plena noche? ¿Qué oscuros secretos se escondían detrás de su presencia en ese momento? Sinceramente mi padrastro es un hombre atractivo y tiene lo que cualquier mujer quisiera. Pero no era para nada de mi gusto, no era como para que yo decidiera estar con él. Pero como nada está escrito, ya escucharás lo que viene, cuando el esposo de mi mamá entró a mi cuarto la segunda vez. El esposo de mi mamá mantenía su buena ración de amor a diario. Pues dicen que el que come bien no tiene hambre, por lo que me parecía raro que estuviera entrando de esa manera a mi cuarto. La mañana comenzó con su habitual calma, el aroma del café recién hecho llenaba la cocina, mientras yo me disponía a preparar el desayuno. Mi madre se encargaba de la cena y cada quien compraba el almuerzo en su lugar de trabajo. Mientras batía los huevos, noté que el esposo de mi madre no se asomaba por la cocina como solía hacerlo. Su ausencia era inusual, así que no pude evitar sentir una ligera inquietud. Justo en ese momento apareció en la puerta con una prisa evidente, declarando que iba a llevarse algo para comer de camino al trabajo, pues el tiempo se le escapaba entre los dedos. Su entraba abrupta contrastaba con la serenidad que normalmente caracterizaba nuestras mañanas. Tras él, entró mi madre, saludándome con una sonrisa matutina mientras se acercaba a la mesa. La dinámica de esa mañana se tornaba extraña y tensa, como si el aire mismo se volviera más denso con cada palabra. Buenos días hija, me saludó mi madre con amabilidad genuina, como si no percibiera la atmósfera cargada de tensión que flotaba en el ambiente. Buenos días mamá, respondí tratando de mantener mi compostura mientras le servía el desayuno. Sin embargo, la incomodidad no tardó en manifestarse cuando expresé lo que había estado rondando mi mente. Mamá no es por nada, pero sabes que te quiero, comencé con cuidado, midiendo mis palabras antes de seguir adelante. Su mirada se encontró con la mía y pude notar una leve tensión en sus ojos. Y qué bueno que tú estés feliz, pero la verdad es que no me acostumbro a que haya un hombre en la casa, confesé con sinceridad, dejando que las palabras fluyeran sin filtro. El silencio que siguió fue ensordecedor, solo roto por el sonido de los cubiertos chocando suavemente contra los platos. Mi madre parecía procesar mis palabras, intentando encontrar la mejor manera de responder. No te cae bien, ¿verdad?, preguntó finalmente, con su voz apenas un susurro cargado de decepción. No es eso mamá, me apresuré a aclarar, aunque sabía que mis palabras no aliviarían su desilusión. Solo que tal vez sería bueno que tú y él buscaran un lugar para vivir solos, añadí tratando de ofrecer una solución que pudiera contentar a ambas partes. Pero mi sugerencia pareció desencadenar una reacción que no esperaba. Mi madre frunció el ceño, sus ojos reflejando una mezcla de incredulidad y dolor. Me estás diciendo que me vaya, su voz temblaba ligeramente, como si las palabras fueran un golpe que no esperaba recibir. Bueno mamá, dije con cuidado, consciente del impacto de mis palabras. Recuerda que la casa es una herencia que papá me dejó a mí. Y creo que tú estarías mejor si estás sola con tu esposo, agregué, esperando que mis palabras fueran recibidas con comprensión, aunque sabía que sería difícil para ella aceptarlas. Mi madre se levantó de la mesa con gesto brusco, y su expresión un reflejo de la herida que mis palabras habían causado en su corazón. Nunca pensé esto de ti, murmuró, con su voz cargada de decepción y dolor. Sabes qué, mejor me voy a trabajar. Trata de poner en orden tus pensamientos, dijo tomando su bolso con determinación antes de marcharse, dejándome con un nudo en la garganta y el corazón lleno de remordimiento. Al llegar la noche, había decidido saltarme la cena, dejando mi estómago vacío en un intento por aliviar la opresión que me había dejado mi última conversación con mi madre. No había sido fácil decirle que era hora de que ella y su esposo se mudaran. Sentía como si hubiera arrancado un pedazo de su corazón, y el mío latía con la culpa de haberla lastimado. Mientras me sumía en mis pensamientos, un suave toque resonó en la puerta de mi habitación. Levanté la vista sorprendida, y dejé escapar un débil adelante, está abierto. Para mi sorpresa, se abrió la puerta y allí estaba él, el esposo de mi madre, con un azafate en las manos cargado de cena. Me puse de pie nerviosamente, tratando de ocultar mi incomodidad. No te hubieras molestado, murmuré sintiendo el peso de la tensión en el aire. No es molestia, respondió él con una sonrisa suave. Lo hago con gusto, solo espero que te lo comas. La verdad es que solo quiero que tengamos un poco más de comunicación. Quizá no sea tan desagradable al final de cuentas. Sus palabras me golpearon con fuerza, haciéndome darme cuenta de que mi madre ya había compartido nuestra conversación de la mañana con él. Tomé el azafate con manos temblorosas, y miré fijamente a los ojos del hombre que ahora compartía la vida de mi madre. No te creas, dije con voz apenas audible. No eres para nada desagradable para mí. Al contrario, me alegra que estés con mi madre y que la hagas feliz. Una expresión de gratitud y alivio cruzó su rostro. Gracias por esas palabras, dijo con sinceridad. Te tomas la leche, eso te hará bien y te relaja. El silencio de la noche me envolvía, solo roto por el tintineo de la cuchara al revolver mi taza de leche caliente. No tenía apetito, pero sabía que necesitaba algo en el estómago. Así que me resigné a tomar la leche, dejando que su calor recorriera mi garganta. Sin embargo, algo no estaba bien. Una extraña somnolencia comenzó a invadirme, besando mis párpados y arrastrándome hacia la oscuridad del sueño. Cuando finalmente me rendí a la fatiga y me dirigí hacia mi cama, sentí como si cada paso fuera una proeza. Mi cama, tan cercana parecía estar a kilómetros de distancia. El frío calaba mis huesos, pero carecía de fuerzas para refugiarme bajo las sábanas. Y entonces, como una sombra en la noche, escuché el suave crujido de mi puerta al abrirse. Quise luchar contra la pesadez que me envolvía, quería gritar, pero mis cuerdas vocales se negaban a obedecer. Estaba paralizada, indefensa ante la intrusión que se aproximaba. El esposo de mi madre entró en la habitación y su presencia me heló la sangre. Su mirada fría y calculadora me despojó de cualquier ilusión de seguridad. Lo que sucedió después se desvaneció en un borrón confuso de dolor y humillación. Mi mente luchaba por retener fragmentos de la noche, pero el somnífero había nublado mis recuerdos. Cuando finalmente recobré el control de mis sentidos, me encontré desnuda y vulnerable, envuelta en una sensación de abandono y traición. Con paso vacilante, me cubrí con una bata y me dirigí hacia la habitación de mi madre. La confrontación fue inevitable, pero la respuesta que recibí me rompió el corazón en mil pedazos. Mi madre, en lugar de creer en mi angustia, me acusó de mentir y de querer hacerla infeliz. El dolor y la incredulidad se mezclaban en mi pecho mientras imploraba que se fueran, que abandonaran la casa que alguna vez fue nuestro hogar. Ante la falta de apoyo y justicia en mi propio hogar, no tuve más opción que recurrir a las autoridades. El hombre que había violado mi confianza y mi cuerpo, finalmente fue llevado ante la ley, pero el precio que pagué fue la ruptura irreparable con mi madre. ¿Había hecho lo correcto al denunciarlo o debería haber guardado silencio para preservar la ilusión de felicidad de mi madre? Son preguntas que me persiguen en las noches solitarias, donde el eco de su ausencia y el peso de su desprecio. Me recuerdan que algunas verdades son más difíciles de aceptar que la más dolorosa de las mentiras. ¿Tú qué crees? ¿Hice bien o debí quedarme callada? Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos. Y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que has sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy, hasta la próxima.